Vamos ahora a la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio, en donde hay una gran cantidad de basura en los contenedores del Panteón. Vean nada más cómo está. La basura está desbordada. Los vecinos piden al organismo operador de limpia del ayuntamiento que acuda a retirar los desechos, ya que son un foco de infección, pero bueno, los vecinos también son responsables de este cochinero.